Esta Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Fenevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Irán Gaviria, presidente del partido Puente, Unión y Entendimiento. Así es. Que tanta falta hace en este país, en este momento. Yo quisiera que, para iniciar la conversación, primero agradecer, porque el día de ayer hubo cadena, tuvo que venir nuevamente el día de hoy. Hiciéramos un balance de la situación del país. Cuando dentro de la memoria más remota está que usted dedicó 18 años a hacer un programa y un micro de televisión que hablaba de la siembra de un país. Hoy en día, cuando vemos que el tema de la producción es tan determinante para el abastecimiento nacional, yo quisiera que nos ofrecer un balance en este sentido. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el honor de estar en Benevisión, en mi casa, en Benevisión, y un placer ser entrevistado por una profesional de tu talla, Endrina. Tal como tú lo señalas, yo pasé 18 años de mi vida recorriendo Venezuela y continúo haciéndolo, particularmente en contacto con el sector productivo agropecuario. Sin me tocar hacer un balance hoy de la situación del país, allí está el hecho dominante en Venezuela hoy en día, es la escasez de alimentos, también de medicinas y de repuestos, pero la escasez de alimentos y el alto precio de los alimentos. Y al lado de ello, las protestas espontáneas, cada vez más numerosas, que se producen a lo largo y ancho del país. Porque el ama de casa que va a la bodega, al abasto, al supermercado, a buscar los productos de la dieta básica, no los consigue. Y cuando los consigue, tiene que pagar 2.000 bolívares por el kilo de arroz, 3.000 bolívares por un cartón de huevos, 5.200 bolívares por un kilo de queso blanco, 5.300 bolívares por un kilogramo de bistec, y no hay salario, no hay poder adquisitivo para ello. Hay hambre en Venezuela, hay desnutrición. Lo que vimos ayer en el Estado Sucre, en Cumaná, gente protestando. Yo estuve en Cumaná hace cuatro semanas, e iba, Endrina, y quienes nos están viendo, de Cumaná a Carupa, no a Río Caribe, teníamos allí una actividad, y precisamente en Cerezal, en ese pueblo que se levantó, hay un central azucarero, el central de Cariaco, allí fuimos gente de puentes, Jeróncio Centeno, Concheta, estuvo Armando González, gente del partido, Salvador, y las mujeres que hacen dulce y venden en la carretera protestaron porque no había azúcar. Bueno, ahora salieron a protestar porque no hay comida. Y eso que sucedió en el Estado Sucre, sucedió en Tabay, en Mérida, en Lagunilla, en Mucurubá, sucede en el sur del lago de Maracaibo. Ese es el hecho dominante en Venezuela, porque no hay producción interna, porque no tenemos divisas para importar, y porque el gobierno tiene una apreciación equivocada. La respuesta que ha adelantado el Ejecutivo Nacional en este mismo escenario del Ministro Jesús Farías, decía que el momento más crítico ya, si se quiera, había pasado, ¿cuál pudiera decir usted es el momento en el que estamos, en esta coyuntura? ¿Pudiéramos decir que ya lo más difícil pasó y que estamos en una franca recuperación? No, lamentablemente tendría que decir que no, porque no es un problema de distribución de alimentos. El enfoque que se ha dado a través de los CLAP, ¿le parece el acertado? Absolutamente equivocado, porque no es un problema de distribución de alimentos. Es que no tenemos alimentos para ofrecer como nación, como país, porque ha caído la producción interna, menos arroz, menos caña de azúcar, menos café, menos maíz blanco de las arepas, menos carne, y porque no tenemos las divisas suficientes para las importaciones. En la rada de Puerto Cabello, hay barcos, dando vuelta, que tienen 30 mil toneladas de trigo, que no pueden descargar, porque no se le ha pagado al proveedor internacional. Entonces, esta situación, lejos de mejorar, que sería lo que todos deseamos, va a empeorar. La situación económica y social, dominada por el hecho de que no hay productos suficientes para suplir la demanda de alimentos, de medicinas y de repuestos, y en consecuencia hay un proceso inflacionario, lamentablemente, mientras el enfoque sea el que tenemos, es un problema que, lejos de resolverse, va a agravarse. ¿Cuál pudiera ser la solución? Se ha hablado muchísimo de la necesidad de diálogo, de hecho, la OEA recientemente respaldó la postura que favorezca el diálogo. Yo quisiera que habláramos acerca de ese escenario internacional, lo que sucedió el día de ayer, cuando Venezuela recibe el respaldo mayoritario en la asamblea de la OEA, donde 19 países votaron a favor, acerca de tratar de evaluar la postura del secretario general de la OEA, y también ver de qué manera todo este escenario internacional puede afectar a lo que está sucediendo en el país. Por supuesto. Decíamos que el hecho dominante en Venezuela es la crisis socioeconómica, que va a un ritmo muy acelerado. Pero el hecho determinante, lo que determina la crisis socioeconómica, es el fracaso de un modelo político institucional, fracaso en Venezuela, pero fracaso en Cuba, en Corea del Norte, en la Unión Soviética. Los gobiernos que han pretendido centralizar, establecer controles, acosar la propiedad y el sector privado, establecer mecanismos de congelamiento de precios, conducen a esta situación. Entonces, la situación a el problema socioeconómico, perdón, la solución al problema socioeconómico, es política. Es cambiar el modelo político. Y ojalá lo podamos cambiar por las vías pacíficas, electorales y constitucionales. Aquí viene la intervención de factores internacionales. Yo diría que la tarea que tenemos los venezolanos hoy en día es ponernos de acuerdo en un conjunto de medidas concretas para atacar la crisis socioeconómica. Otros países lo han hecho, Andrina y todos quienes nos han visto, nos están viendo. Pero, Perú, al final de los años 80, comienzo en los 90, inflación del 7000%, crisis política, presencia de grupos guerrilleros como Sendero Luminoso, y la sociedad peruana pudo ponerse de acuerdo. Y en sucesivos gobiernos se respetó un acuerdo nacional de reconstrucción del país. El gobierno de Belagón de Terry, el gobierno de Fujimori, el gobierno de Toledo, de Alan García, continuaron respetando un pacto de gobernabilidad. Ese pacto de gobernabilidad nos pudiera llevar a lo local también a pensar a lo que fue el pacto del punto fijismo. ¿Pudiéramos decir que es necesario en el momento político que estamos que exista un pacto entre la oposición venezolana y el gobierno para que el país salga adelante? Hay necesidad de un acuerdo. Quizás la palabra pacto pueda tener connotaciones... Históricas negativas. Históricas negativas. Cito el caso del pacto de gobernabilidad en Perú, pero el pacto de la Moncloa en España, que acercó al empresariado, al sector privado, para la reconstrucción política, institucional y económica de España. Aquí en Venezuela requerimos ese acuerdo nacional. Ahora, un acuerdo nacional sobre bases muy concretas. Si el problema dominante es el problema socioeconómico, ¿qué debería tener ese acuerdo nacional? ¿Qué proponemos en puente como medidas para la crisis? Además, medidas no solamente entre los sectores políticos, entre la Mesa de la Unidad y el Gran Polo Patriótico. Usted siempre ha hablado de la confluencia del sector empresarial en esos acuerdos. Para un acuerdo de reconstrucción nacional es necesario el sector político, representado en la Mesa de la Unidad y en el Gran Polo Patriótico, pero hay otros sectores políticos que no estamos representados en esos dos ejes que también tenemos una opinión que dar, pero también el empresariado, los trabajadores, las iglesias, las universidades, las academias, porque se trata de la reconstrucción integral del país. ¿Qué medidas, muy brevemente, habría que tomar? Uno, garantizar en corto plazo abastecimiento de alimentos, medicinas y de repuestos y abastecimiento suficiente. En segundo lugar, poder adquisitivo, mejorar la posibilidad de adquirir eso, los sectores más vulnerables por la desigualdad social, darle un subsidio directo para la adquisición de alimentos y a otros sectores reactivar el empleo y aumentar el poder adquisitivo. Habría que tomar medidas para controlar la inflación. Tú señalabas, la comisión de UNASUR y particularmente el presidente Leónel Fernández que está encargado de la parte económica ha propuesto unificación cambiaria, liberación de algunos precios, subsidios directos. Nosotros estaríamos de acuerdo con esa orientación. En ese sentido y comprendiendo que usted ha tenido encuentros muy cercanos con estos representantes de la comisión de UNASUR quienes han encabezado la propuesta de diálogo que ha hecho el Ejecutivo Nacional y que ha sido también avalado por la mesa de la Unidad Democrática, ¿cómo garantizar que este camino de diálogo no sea torpedeado por mismos agentes de la oposición y del oficialismo de nuestro país? Entender que por el camino que vamos todos perdemos. Este es un camino equivocado que profundiza la crisis socioeconómica y la crisis político-institucional. Entonces, pongámonos en dos escenarios. Hay un cambio de gobierno y el nuevo gobierno que tendrá que ser un gobierno de unidad nacional tiene que tomar algunas medidas. Pero también supongamos que quienes conducen hoy los asuntos públicos se mantengan en el gobierno. Yo lo veo muy difícil y no es lo deseable, pero esa posibilidad habría que tomarla en consideración. Si este gobierno continúa o si hay un nuevo gobierno de unidad nacional, hay que abordar un conjunto de acciones y eso solo puede ser hecho si previamente las hemos discutido, las hemos acordado y las implementamos en conjunto. Hay varias señales internacionales. Toda Venezuela y el mundo está atento a lo que va a ocurrir en la OEA el próximo 23 de junio cuando se evalúe si se puede dar cabida a la aplicación de la Carta Democrática. ¿Considera usted que esto sería una respuesta satisfactoria para nuestro país? ¿Cuenta Venezuela con el respaldo internacional para tratar de que se pueda paralizar o se pueda ejecutar la Carta Democrática? Los problemas de los venezolanos los resolveremos los venezolanos unidos. Esto no significa que la comunidad internacional no tenga un papel en la ayuda de la resolución de esos problemas y en vista de ello tal como tú lo señalabas en los últimos meses en nombre del Partido Unión y Entendimiento he sostenido reuniones desde una breve conversación con el Santo Padre en Roma, el Cardenal Parolin Secretario de Estado, con esta Comisión de UNASUR particularmente con el presidente Leónel Fernández incluso con el Secretario General Almagro a quienes todos sin excepción ellos y otros le he dicho la salida en Venezuela tiene que ser una salida pacífica electoral consensuada y que previo a esa salida haya un acuerdo de reconstrucción nacional. ¿Qué va a suceder en este marco que puede suceder en la OEA? Está convocado para el 23 el Consejo Permanente. El Consejo Permanente lo constituye los 34 embajadores de los 34 países. Recientemente del 13 al 15 se reunió en Santo Domingo la Asamblea General que es una instancia superior constituida por los cancilleres. Para el 23 el Secretario General Almagro va a plantear el caso venezolano y a solicitar que se invoque la Carta Democrática. Para ello se requieren 18 de los 34 votos. ¿Existirán esos 18 de los 34 votos? Esperemos hasta el 23. Sin embargo previo al 23 el 21 el 21 cuando se va a evaluar la postura Venezuela propuso que se escuchara en el Consejo Permanente la opinión de esta comisión de UNASUR que está encargada de facilitar el diálogo en el país desde nuestro punto de vista. Ojalá voy a utilizar una expresión cotidiana y el choque se arregle por las buenas. Que no haya necesidad de establecer mecanismos coercitivos en un sentido o en otro y que se entienda la gravedad de la crisis que se le dé se le ratifique un voto de confianza a estos facilitadores. En una fase de negociación política estamos en la primera ellos están facilitando el diálogo luego habría que ir a una mediación luego a una negociación establecer compromisos hacer seguimientos de ellos. Que se le ratifique el 21 la confianza a estos tres facilitadores y que tengamos la madurez en nuestro país que independientemente de que haya cambio de gobierno que nosotros lo deseamos por las vías pacíficas electorales y constitucionales y ojalá sea a través del referéndum revocatorio o que el gobierno por una razón o por otra continúe en el ejercicio del poder nosotros podamos llegar a un verdadero proceso de diálogo que ese proceso lleve al establecimiento de un plan de reconstrucción nacional que empiece por la reconstrucción socioeconómica abastecimiento control de la inflación aumento del poder adquisitivo para lo cual requerimos financiamiento nacional e internacional y también la reconstrucción político e institucional el país moderno que nosotros queremos al que vamos a llegar esos 18 años recorriendo el país y estos que yo llevo me enamoran aún más de Venezuela es un país en el que se puede sembrar y cosechar tenemos las condiciones para salir adelante para garantizarle a nuestra población abastecimiento poder adquisitivo seguridad personal buenos servicios pero eso requiere requiere un acuerdo y ese acuerdo es el que Puente está proponiendo que antes de que se produzca o la salida político institucional el cambio de gobierno usted cree que si se puede llevar a cabo el referéndum revocatorio este año cuando hasta el mismo presidente de la república Nicolás Maduro ha dicho que los tiempos no dan yo si creo yo si creo pero creo más allá del referéndum revocatorio que en algún momento el pueblo tiene que pronunciarse no podemos seguir negándole a los venezolanos la el derecho que tienen de hablar y de expresarse si quieren que haya continuidad en esta situación o que haya cambio y una vía que establece la constitución es el referéndum revocatorio pero insisto y en esto quiero remachar antes de la salida electoral político institucional los venezolanos tenemos que acordarnos en un plan de reconstrucción nacional que lleve a la mesa a los sectores políticos no solamente la mesa de la unidad y el gran polo patriótico pero también al empresariado a los trabajadores a las universidades a los intelectuales a las iglesias porque este país ancho y hermoso nos pertenece a todos y la solución a nuestros graves y delicados problemas depende de los venezolanos y de la unidad de los venezolanos y por eso es que nosotros planteamos la necesidad de un plan de un acuerdo de reconstrucción nacional bueno le damos las gracias a Igrán Gaviria presidente del partido Puente Unión y Entendimiento que tanta falta nos hace gracias por estar con nosotros hoy en entrevista Benevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos feliz tarde Néstor feliz tarde también para ti Andrina amigos y hasta aquí la presente emisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden buenas tardes para todos Gracias por ver el video